Empezar con la sesión de conferencias, la primera de ellas con la persona y el investigador Luis Antonio Villena, suficientemente conocido, creo que casi no necesita presentación. Es conocido tanto por su poesía como por sus estudios críticos, como por su prosa. Entre sus obras destaca Mártires de la belleza, donde hace una serie de repasos desde Antinua, James Dean, etc. Ha sido Premio Nacional de la Crítica en Poesía en el año 81, también el Azorín Internacional de Poesía y además el doctor Honoris Causa por la Universidad de Lille. Yo realmente le conocí como ensayista del landismo por mis relaciones con el tema del modernismo y Rubén Darío. Nos va a hablar sobre lecturas homoeróticas de García Lorca. Gracias. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, yo veo que daré un giro respecto a lo que han estado aquí hablando de los viajes de Lorca por el Río de la Plata. Y no, no sé si vamos a tratar mucho el Río de la Plata, me parece que no. Quizá otra plata, no sin el río. Bueno, el tema de la homosexualidad de Federico García Lorca es un tema que ha sido, quizá ahora está, esencialmente resuelto. Queda mucho por investigar y por tratar. Pero diríamos que esencialmente está resuelto en un sentido, a pesar de que ha tardado tanto en resolverse, el sentido radica en que durante mucho tiempo el propio Lorca, supimos después, tenía una relación conflictiva con su homosexualidad en el sentido íntimo, no en el sentido vital. Luego lo explicaré mejor. Y luego hubo un problema familiar. Quiero decir, la familia de Lorca asumió siempre muy mal el hecho de que a Lorca se hablase de la homosexualidad de Lorca. A pesar de que, como ha contado Ian Gibson en su primera biografía de Lorca, la más estudiada, ya en las épocas previas a la Guerra Civil, cuando Lorca iba a dar una conferencia en algún sitio, generalmente los periódicos de derechas, y se pasó varias veces, sacaban una errata, una especie de fácil errata que naturalmente era voluntaria, donde se decía mañana, habrá una disertación del poeta Federico García Lorca. Evidentemente, era muy fácil decir que era una errata, que se había caído la R, pero llegaron a saber que esa errata no era siempre una errata, sino que era en muchos momentos algo que esos redactores o el director o quien fuera de periódicos notablemente conservadores ponían para indicar quién era Federico García Lorca. Quiero decir, en vida de Federico, la idea de que era homosexual funcionó mucho en la vida española. Claro, entonces era un tema muy delicado, evidentemente más bien funcionaba para mal. Quizá, basándose en eso, muerto él, la familia, sobre todo su hermano y su hermana, no así sus sobrinas, he de decirlo, es decir, los actuales gestores del patrimonio de Lorca. Yo soy muy amigo de Laura García Lorca, la que lleva la directora de la Fundación. Las sobrinas no tienen ningún problema en admitir la homosexualidad de Federico, y les parece normalísimo, porque han vivido otro clima, pero la propia Laura me confesó a mí una vez que su padre, el hermano de Lorca, Francisco García Lorca, profesor en Estados Unidos, sí era una persona que le costó admitir que Lorca fuera homosexual. Y luego ya me consta a mí, porque yo la he conocido, que su hermana Isabel, la última que murió, tuvo también muchos problemas en admitir que Federico era homosexual. Ya muy al final, al principio intentaban incluso negarlo, al principio incluso se negó. Luego, cuando ya no se podía negar, ya en los años 70 ya era innegable, lo que trataban de hacer era en todo caso reducirlo a una especie de axioma. Es decir, si alguien empezaba a hacer un estudio, podía decir, Federico García Lorca era un gran poeta español homosexual, y a continuación ya ese tema se terminaba ahí. Es decir, bastaba con decir homosexual, punto. Luego ya se trataba de lo que se tratase, de doña Rosita la soltera, o de la casa de Bernarda Alba, de lo que fuera, pero ya no se hablaba más de ese tema, porque no había, según ellas, según el hermano que murió antes, y luego sobre todo según Isabel, que fue muy pertinaz en ese asunto, pues no había nada que decir. Ya si se decía que era homosexual, ya estaba todo dicho. Pues no, no estaba todo dicho, porque eso implicaba primero una parte notable de su literatura, no toda su literatura, pero sí una parte notable, y desde luego, pues su vida en la medida que en todo escritor, de alguna manera, de alguna manera, y por los caminos semióticos que se quiera, de alguna manera la vida influye en la literatura de muchos modos. Entonces, yo quiero primero explicar algo que es, que me ocurrió a mí, pues de alguna manera accidentalmente, pero que me convirtió en un testigo, de alguna manera especial, de tres personas que ya han muerto, los que yo fui muy amigo, muy, muy amigo, y que habían sido ellos, a su vez, intimísimos amigos de Federico García Lorca, que eran el poeta Vicente Alexandre, el escritor que había habido mucho tiempo en Gran Bretaña, Rafael Martínez Nadal, al cual Lorca, que era intimísimo suyo, le había dejado los manuscritos del público, que él guardó, y por lo cual se enfadó con la familia García Lorca, con la cual no se hablaba, a pesar de que él tenía cantidad de cartas de la madre de Federico, dándole las gracias por el cuidado que tenía de su hijo, a pesar de tener muchas cartas de la madre de Federico, no se hablaban con él porque Rafael Martínez Nadal me contó que cuando iba a publicar los manuscritos del público, que los tuvo mucho tiempo guardados, pues llamó a Londres al hermano, a Francisco. Entonces, se presentaron Francisco y su mujer en un hotel de Londres y Rafael les llevaba los textos para que los vieran. Según él, los llevaba para que los vieran y vieran que era verdad, que esos textos eran de Federico, estaban escritos de su mano, etc. Pero, al parecer, ahí hubo un malentendido, los familiares de Lorca, ante el hermano y su mujer, creyeron, Laura de los Ríos, hija de un eminente político socialista, creyeron que se los iba a dejar, es decir, que les iba a dejar los manuscritos para que ellos los revisaran y los juzgaran, y, por lo que fuera, si tuvo algún grado de sospecha de lo que fuera, eso no lo sé, por lo que fuera, sí, lo que ocurrió en ese hotel de Londres es que Martínez Nadal les dijo que les enseñaba los manuscritos, que los podían ver allí, los podían ojear, pero que, al terminar la reunión, él se los llevaba. Quiero decir que no se los dejaba. Ahí debió haber una cruce de sospechas mutuas, de que Martínez Nadal creyó que se iban a quedar con los manuscritos o que le iban a desautorizar. Por lo que fuera, a partir de ese momento, la relación que había sido buenísima entre la familia de Lorca y Martínez Nadal, que sabían que había sido un intimísimo amigo de Federico, tanto que le había dejado, entre otras muchas cosas, los manuscritos del público, pues lo separaron. Pero, a pesar de todo, claro, Rafael tenía una inmensa correspondencia con Federico, muy íntima, y diversos, bueno, y los manuscritos que publicó. Los manuscritos los publicó. El epistolario lo ha publicado, lo publicó solo a medias, porque aunque publicó muchas cartas, algunas, él mismo las censuró. Y es muy curioso el saber o el pensar por qué las pudo censurar. Yo recuerdo que en el último tomo que publicó de correspondencia con Federico García Lorca, que se llama Mi penúltimo libro sobre Federico García Lorca, quizá por esa cosa de la mala suerte de no decir el último, sino mi penúltimo, él mismo decía las partes en que él se había autocensurado las cartas. Y me acuerdo una que decía, que Lorca le escribía, le decía, querido Rafael, ayer estuve en Granada con ese torerillo tan guapo que… Y ahí, corte, corte que Martín Nadal avisaba que había un corte. Y claro, uno se explicaba, si él ha dicho, es decir, si Federico ha dicho, ayer estuve en Granada con ese torerillo tan guapo, bueno, lo de Lorca ya está dicho, ya está dicho, que ha estado con el torerillo tan guapo, ¿qué es lo que ha cortado? Yo me temo que lo que ha cortado es, y me preguntó por ti. Es decir, que el problema realmente radicaba en que, según mucha gente, me contó, él nunca, Rafael hablaba muy bien de la homosexualidad, le parecía una cosa totalmente normal y estupenda, pero él nunca hablaba de sí mismo, hablaba solamente de que él había tenido muchos amigos homosexuales, que los quería, que los respetaba, que le parecía estupendo, pero él no se metía en el tema. Sin embargo, pues mucha gente que le conoció, sobre todo antes de la guerra, pues decían que sí, que le formaba parte del tema. Eso me lo dijo Vicente Alexandre, que era una persona, aparte de gran poeta, de premio Nobel, tan amigo de Federico, que nunca lograba decir García Lorca. Por más que, claro, nosotros, yo como amigo, le preguntaba, oye, Vicente, me interesa que me cuentes algo de García Lorca, y él siempre decía Federico. Es decir, nunca logré oírle García Lorca, él decía siempre Federico. Y Vicente contaba, incluso porque lo utilizaba, Vicente que guardaba mucho en secreto su propia homosexualidad, sin embargo, utilizaba a Lorca para filtrar a los amigos. Quiero decir, Vicente era muy, 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 muy hablador del tema homosexual si estaba hablando con alguien que fuera homosexual. Pero si no, si el otro conversador, el visitante, no era homosexual, Vicente eludía ese tema por completo. Entonces, una de las maneras de hacer ese, digamos, esa criba o ese filtro era el tema Lorca. Él sacaba el tema Lorca como tema de homosexualidad, él daba por hecho la homosexualidad de Lorca, y según la reacción del otro, si el otro, digamos, asentía, como decir, sí, yo conozco muy bien eso, entonces Vicente empezaba a hablar de Lorca, de la intimidad de Lorca, a extremos absolutos, incluso diré casi a extremos pornográficos. Si el otro manifestaba no tener nada que ver con ese tema, entonces Vicente retiraba por entero la conversación, y la conversación ya versaba sobre literatura, y nunca más, nunca más, jamás, aunque pasaran años, el tema de la homosexualidad volvía a salir. Es decir, Vicente solo ha hablado de homosexualidad con personas que supieran que tenían directamente que ver con ello, si no, no solamente era un tema que él vetaba, o se vetaba a sí mismo, sino que le vetaba al otro, es decir, no volvía a hablar de eso jamás, de ninguna manera, eso se convertía en una auténtica pared, pero si no, hablaba mucho. Y finalmente conocí menos, pero bastante, y en el Café Gijón mucho tiempo, a un escritor gallego, mucho tiempo exilado en Argentina, que era Eduardo Blanco Amor, que él mismo se tradujo en muchas de sus, aunque él escribía básicamente en gallego, pero se tradujo al castellano muchos de sus libros, él había sido también un gran amigo antes de la guerra de Federico, y sobre todo había sido amigo de Federico justo en los años anteriores a la guerra civil, y especialmente en los tiempos de la barraca, y era el que le había presentado a un muchacho gallego que trabajaba en la barraca, que era actor joven en la barraca, y el cual fue uno de los últimos amores de Federico, al cual Federico dedicó los famosos poemas galegos. Naturalmente Federico no sabía gallego, Federico escribió unos poemas, y Eduardo Blanco Amor se los corrigió, se los puso en gallego, manteniendo el tono lorquiano, que lo tienen, pero se los puso Eduardo Blanco Amor, y esos eran unos poemas hechos en homenaje a ese chico que trabajaba en la barraca. Eso me lo contó también Eduardo Blanco Amor. Quiero decir que he tenido noticias de la vida íntima de Federico a través de tres amigos con tal grado de precisión y tal grado de intimidad que incluso hay anécdotas que no puedo contar, porque son absolutamente pornográficas, pero verdaderamente. Ahora, me acuerdo que un día, es verdad que Rafael Martínez era un hombre que tenía una enorme, estaba casado con la hija de un prócer de la República, Castillejo, esa mujer se llamaba Jacinta Castillejo, yo creo que vive todavía en Londres, era una mujer muy culta, pero en fin, así un poco despistadilla, y por supuesto, cuando tú ibas a verle, Jacinta no estaba, o no estaba en otro sitio, y por eso se podía hablar de todos esos temas que a Rafael le gustaba mucho, y Rafael había sido, igual que había provocado la intimidad de Lorca, había provocado la intimidad con muchos otros escritores, entre ellos con un cubano de nombre norteamericano, Calvert Casey, que le había dejado también manuscritos y cosas muy íntimas, y no sé si yo, guiado por ese asunto, muy a principios de los años 80, yo había escrito una media autobiografía, que luego cambié cosas para novelizarla un poco, porque mi madre se asustó, un libro que se llama Ante el espejo, y yo ese libro, antes de publicarlo, leí trozos, trozos que tenían que ver con el mundo homosexual, se los leí en su casa, del Pinar, al lado de la casa que tuvo Menéndez Pidal, se los leía a Rafael, entonces Rafael me dijo, no, son estupendos, harás muy bien en publicarlos, y bueno, y me dijo, yo voy a recompensarte por la confianza que has tenido conmigo, entonces salió del salón, se marchó, y volvió con una carpeta, una carpeta normal, una carpeta de esas de cartón, antiguas, estamos hablando del año 82, entonces la abrió, movió papeles, porque había varios, y me dio una cuartilla, una cuartilla, escrita a tinta por las dos caras, fechada en Nueva York a fines de 1929, en la que Lorca le contaba una orgía con negros, o sea, anoche estuve en una orgía, estuve en un sitio, en un club de jazz, y terminamos en una gran orgía, donde fuimos a casa de no sé quién, y había, todos eran negros, yo estaba encantado, y hice tal, y cual, y tal, y cual, y de todo, con negros, y al final, había, terminaba diciendo, un abrazo de tu amigo Federico, y al final decía, cuando la leas, rómpela, entonces, cuando Rafael, que me había visto leer la carta, me había visto leer la carta, vio que llegaba al final, donde decía, cuando la leas, rómpela, yo miré, y entonces él me dijo, y la voy a romper, y yo le dije, pero, hombre, Rafael, yo entiendo, que la hubiera roto, entiendo muy bien, que la hubiera roto en 1929, 1930, cuando te la envió, que en ese momento lo hubiera roto, lo entiendo, pero si la has guardado tantos años, estábamos en el 82, si la has guardado tantos años, será por algo, no, no, pero la voy a romper, pero la voy a romper, entonces, mi, 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 gran, misterio, porque nunca la volvieron, entonces, él cogió la carta, la volvió a guardar, entre otras muchas, mi gran secreto es saber, qué ha ocurrido con esa carta, por supuesto, esa carta, no está publicada, yo un día, cuando estaba rehaciendo su biografía, Ian Gibson, pues, me llamó para cenar con él, y yo le conté estas cosas, y él me dijo, las puedo poner, y yo le dije, las puedes poner, pero claro, Rafael Martínez Nadal vive, tú comprenderás, que si Rafael Martínez Nadal, cuando se cuente esto en tu biografía, Rafael dice, que esto es mentira, a él le van a dar más crédito, que a mí, como es natural, porque él fue un reconocido amigo íntimo de Graciela Lorca, y yo no, entonces, le van a dar más credibilidad a él que a mí, y me dijo, bueno, pero si tú no te importa, yo lo voy a poner, efectivamente, en la biografía que salió en el año 98, de Ian Gibson, está puesto todo esto tal como lo he contado, y en ese momento, y años después, vivía Rafael Martínez Nadal, que nunca concedió una entrevista a Ian Gibson, no lo quiso ver jamás, el gran dolor de Ian Gibson, respecto a su biografía de Lorca, es que nunca pudo entrevistarse, porque se lo negó con uno de sus grandes amigos, y cuando la biografía salió, Martínez Nadal no dijo nunca nada, de forma que como pasaron años, de alguna manera, había que entender que Martínez Nadal daba por bueno lo que yo decía, bien, lo que yo decía, yo aseguro que es verdad, porque ha tenido el papel en la mano, ahora, lo que sí es el problema, es que ha sido de eso, porque probablemente no era la única carta, quizá me enseñó una de las que eran más llamativas, por lo que hablaba de la orgía con los negros, y aún especificaba detalles sexuales, y me enseñó por eso, yo la leí, pero debía haber muchas más, es decir, ¿qué ha ocurrido con eso? Bueno, evidentemente eso pertenece a la familia de Martínez Nadal, ahora, eso no se ha publicado, y lo que no sabemos es si él cumplió lo que me dijo a mí que iba a hacer, es decir, que las iba a tirar de verdad, que iba a romper de verdad esas cartas, y a lo mejor las ha roto, cabe entrar dentro de lo posible, o la familia las sigue teniendo guardadas, esperando no sé qué tiempos mejores, pero alguna suerte de tiempos mejores. Antes, porque a Rafael le conocí un poco después, yo había conocido a Alexandre, ya he dicho, Alexandre, al principio no hablábamos de ese tema, pero cuando empezamos a tantear y él vio que yo respondía al tema, pues un día me empezó a contar que Federico era gay, que lo sabía todo el mundo, que en la España de la época era muy sabido, y me contó un tema, es lo más que voy a contar, perdonen, porque es un poco verde, pero perdónenlo, los pudorosos, yo soy muy pudoroso a pesar de todo. Y entonces Vicente me dijo un día, mira, Federico venía mucho, me contaba, me leía sus cosas, y además yo me asombraba, porque él, claro, Federico tenía dinero por la familia, que era una familia campesina, pero rica, traía un taxi, y dejaba el taxi en la puerta con el taxímetro puesto, y se estaba a lo mejor una hora o más, y el taxímetro contaba, y a él le daba igual, y yo le decía muchas veces, Federico, pero el taxi, no, no te importe, entonces parece que un día llegó muy asombrado, muy, muy, muy ajetreado, y le dijo, oye Vicente, tú cuando haces eso con un chico, te lo tragas, y Vicente le contestó, no, 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 yo eso no lo hago jamás, no, 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 y entonces él dijo, uy, pues no sabes lo que te pierdes, porque sabe a rosas, bueno, pues esa anécdota era una de las primeras que Vicente contaba para abrir boca, es decir, como decir, bueno, ahora ya, nunca mejor dicho de abrir boca, ahora, ahora ya que te he contado esto, imagínate lo que puede venir después, y efectivamente así fue, aunque también un detalle que indica mucho la credibilidad de Vicente, era que por ejemplo cuando salió, cuando se publicaron los sonetos del amor oscuro, que hubo primero una publicación, bueno, no autorizada, en Granada, bonita, y luego salieron en la BC, y se habló mucho sobre el tema, Vicente me contó, me dijo, mira, Federico tenía una costumbre, y era que cuando él estaba haciendo un libro, él llegaba y te hablaba de ese libro como ya ha terminado, a mí me dijo muchas veces que estaba escribiendo los sonetos del amor oscuro, pero yo estoy seguro que no los terminó, es decir, estoy seguro que estos que hay son los únicos que hay, es decir, que él no dijo como muchos, los han guardado, hay sonetos muy atrevidos que no han querido publicar, Alexandre tenía la certidumbre de que los sonetos del amor oscuro se habían publicado, los que existían, y que era un libro, era un proyecto de García Lorca que no terminó, era un libro sin terminar, y entonces él me dijo, bueno, y yo le dije, bueno, pero el amor oscuro es lo que dicen, es una designación de la homosexualidad, y me dijo, no necesariamente, me dijo, no necesariamente, probablemente hablaba de que el amor es siempre oscuro, es decir, el amor, el que había escrito un libro, Amor a la Destrucción o el amor, era evidente, y podía decir, el amor es algo que perturba, es algo que tiene un lado sombrío, que tiene un lado destructivo, que tiene un lado oscuro, y yo creo que los sonetos de amor oscuro, aluden a ese lado sombrío del amor, no necesariamente a la homosexualidad, aunque evidentemente sí, se refieran a su historia con un chico, luego me contó, me contó con pelos y señales, la historia de Emilio Ladrén, el gran amor de Federico García Lorca, que era un chico bisexual, que luego se casó, que tenía un lado llamativo, porque tenía un lado oriental, que le hacía un poco exótico, y que era escultor, y cuando ya había muerto Federico, Emilio Ladrén, tuvo cierto éxito, en la posguerra, en la inmediata posguerra, como escultor, haciendo bustos de personajes del régimen, bustos que se ponían en los ministerios, del general cual, del almirante no sé quién, entonces Vicente Elisándria me dijo, fíjate que terrible herencia, y me ha dejado Federico, qué terrible herencia, y que cuál, pues porque cuando terminó la guerra, Emilio Ladrén, que había sido un chico muy guapo, pero ya era mayorcito, venía a verme, porque habíamos sido amigos, antes de la guerra, a través de Federico, y yo tenía que fingir que le oía, cuando no me interesaba nada, y además era un escultor mediocre, y eso me recordaba, que Federico cuando rompieron, me decía, nos hemos equivocado con Emilio Ladrén, creíamos que era un gran escultor, y es del montón, y yo le respondía, no, no Federico, te has equivocado tú, te has equivocado tú, el que ha creído que era un gran escultor eres tú, a mí me apareció siempre una mediocridad, bueno, entonces, ese pero Lorca tuvo tal amor, ese amor fue realmente tan fuerte, que eso fue lo que motivó su viaje a Nueva York, su viaje a Nueva York fue motivado, porque Lorca tenía una depresión, una crisis tan enorme, eso también me lo contó Martín Nadal, que el padre, que le llamaba Federiquito, lograron los amigos decirle que Federico estaba muy mal, y que necesitaba poner tierra por medio, porque la crisis con Emilio Ladrén había sido muy fuerte, le había dejado muy mal, necesitaba irse, entonces él no se marchó a Nueva York para aprender inglés, ni para conocer Columbia University, no, esto fue resultado del viaje, él se marchó a Nueva York para separarse completamente de Martín Nadal, perdón, de Emilio Ladrén, y poner meses de distancia para que realmente la relación se rompiera, se rompiera, no, ya estaba rota en lo cotidiano, pero para que se le rompiera mentalmente, para que se olvidara de Emilio Ladrén del todo, a pesar del cual él le dedica un poema en romancero gitano, y realmente fue una persona a la que no olvidó, lo que pasa es que se trataba de un hombre bisexual, que igual iba con hombres y con mujeres, y terminó, yo le pregunté a Vicente, pero bueno, él tuvo relación con Emilio Ladrén, no un amor, no, y me dijo tuvo relación, pero claro, una cosa es tener relación, otra cosa es tener amor, quiere decir, Emilio Ladrén aceptaba la relación sexual ocasional, lo que no había era un amor, y entonces me contó incluso un detalle, esa relación se consumó en un viaje de fin de semana que hicieron a Ávila, y yo recibí una mañana una llamada telefónica, entonces por centralita, desde Ávila, y era Federico que me dijo, ¿qué tal Vicente? estoy en Ávila, estoy con Emilio, estamos juntos, ya, y él entendió, lo estaba oyendo una telefonista, eso ahora no existe, pero en su momento lo estaba oyendo una telefonista, él entendió que efectivamente, esa relación se había consumado, pero se había consumado físicamente, pero no, pero no, claro, no era un amor, no, sobre todo, no era un amor correspondido, Emilio se consideraba un amigo de Federico, Federico se consideraba a Emilio un amor, y entonces, claro, eso creaba unas disfunciones en su relación muy grande, que se notaron, bueno, hasta que, digamos, Emilio empezó a tener una novia, que por cierto era representante de Mirurgia, o algo así, una señorita que, de una cosa de cosmética, sí, creo que Mirurgia, una cosa parecida, o Elizabeth Arden, una cosa de cosmética, era representante en España de una firma inglesa de cosmética, era una chica muy guapa, Emilio, que se enamoró de ella, y entonces eso es lo que motivó el final de esa relación ambigua entre Lorca y Emilio Aladrén. Lorca siguió teniendo siempre ese tipo de relaciones, Lorca se enamoraba continuamente de muchachos que eran bisexuales, pero esencialmente heterosexuales, es decir, que iban con mujeres, por lo tanto, podían acostarse un día con él, pero nunca tenían una relación completa con él sentimental, porque tenían ese otro lado hacia lo femenino, y eso le llevaba a él a otro tema, que es el que controlaba Rafael Martínez Nadal, que era el tema de buscar chicos venales que por dinero hicieran sexo. Es un tema que Federico frecuentó mucho, guiado por Rafael Martínez Nadal. Según Vicente Alexandre, que odiaba a Martínez Nadal, no entiendo por qué, porque los dos disimulaban, los dos eran dos grandes disimulones, pero a pesar de todo, Vicente decía, este Martínez Nadal es un sinvergüenza, porque él sabe, ahora él decía, es la persona que conoce mejor la vida íntima de Federico, porque es el que le buscaba a los chicos con los que iba por dinero. Bueno, pero no se hablaba. Y me contó que antes de la guerra, que sí se hablaban, él estaba, Vicente, que era muy amigo de Damas Olonso, que era un brutal homófobo, tenía un horror hacia la homosexualidad, pues estando en un café antes de la guerra, Vicente y Damas Olonso vieron pasar por el café a Rafael Martínez Nadal. Rafael Martínez Nadal hizo un saludo a Vicente Alexandre y Vicente Alexandre le correspondió al saludo. Así, solo así. Y entonces Damas Olonso le preguntó a Alexandre, ¿quién es ese? Y Alexandre le dijo, es un amigo de Federico, muy amigo de Federico. Y Damas Olonso le respondió, maricón, claro. Y dijo el otro, no, y Vicente dijo, no lo creo, no lo creo, porque es un hombre, es un hombre que está muy interesado en el deporte, cosa que era verdad, hace mucho deporte, trabaja con boxeadores, va a lugares de boxeadores, en fin, es un hombre muy viril, está dedicado al deporte, al deporte más rudo. Y, yo, parece que estoy viendo a Vicente, que tenía una manera de hablar muy retórica, pero muy bonita, Vicente contestaba que lo que le dijo Damas Olonso fue, ah, ya, esos son los peores. Bueno, daba hecho que efectivamente, Martínez Nadal había conocido ese mundo de las canchas deportivas, sobre todo, donde iban boxeadores jovencitos a entrenarse y tal, y ahí salía, ahí salían, bueno, muchos chicos jóvenes que se buscaban un poco la vida, lo que hoy llamamos chaperos, pero esa palabra no existía entonces, entonces se decía chulos, era, utilizaban esa, su cuerpo como modus vivendi ocasional, aparte de la dedicación al, al, al deporte, etcétera, etcétera. Claro, eso era, era, el otro del trío, que no hemos hablado, de los que participaban de esa historia, en la generación del 27, uno era Emilio, otro, bueno, era un cuatro, pero otro era Emilio Prados, pero ese quedaba más lejos, los verdaderos tres que estaban juntos eran, eh, Alexandre, Lorca y Luis Cernuda, pero Luis Cernuda lo llevaba muy a las claras, mientras que tanto, Alexandre como Lorca, de alguna manera, intentaban disimular, Lorca menos que Alexandre, pero intentaban disimular, eh, Cernuda, que no tenía familia, o que la tenía de lejos, que se consideraba un hombre muy libre, y que lo fue toda su vida, y además muy, muy atrevido, moralmente, Luis Cernuda, el que tenía más clara esa historia, y es el que escribió, y el que ha escrito los poemas homosexuales, más primeros, más directos de la literatura española, como ya aparecieron en su edición, primera de su poesía reunida, la realidad del deseo, en abril del año 36, antes de la guerra, libro que presentó Lorca, poniéndolo como un libro maravilloso, como un libro del que él, incluso, tenía envidia, ahí había poemas, que se publicaban por primera vez, Los placeres prohibidos, un libro surrealista, de contenido homoerótico, absolutamente, y luego, en Invocaciones, que entonces se llamaba Invocaciones a las gracias del mundo, había la oda al muchacho, oda a un muchacho andaluz, que era ya una absoluta declaración, ni Lorca, ni Alexandre, escribieron nunca, poemas homosexuales, tan claros, tan nítidos, y tan bellísimos, como los de Luis Cernuda, pero bueno, había esa historia, Luis Cernuda tuvo luego, además, el problema de que, en la guerra, cuando a Lorca lo fusilan, y ha muerto, Luis Cernuda escribe una, una elegía a la muerte de García Lorca, que publica en la revista, Hora de España, que era la revista más liberal, de las que se hicieron en la España republicana, digo más liberal, porque no estaba, no estaba totalmente dominada, por el Partido Comunista, admitía un poco más de variedad, a pesar de ello, la oda, que es preciosa, que está luego publicada íntegra, pero en su primera publicación, dentro de Hora de España, le quitaron una estrofa, Luis Cernuda, eso es lo que retiró a Luis Cernuda, para siempre del comunismo, Luis Cernuda abominó siempre, del comunismo, sobre todo del comunismo, estalinista, porque le habían censurado una estrofa, ¿qué estrofa? En la que él, al hablar de Lorca, decía, y he visto pasar, en esta primavera, esos muchachos, por los que tú hubieras dado tu vida, llenos de sol y luz, que recuerdan, la belleza, que tú adoraste, a la que tú aspiraste, esa oda, esa estrofa, que ahora se puede leer, en la poesía de Cernuda, fue suprimida, por la censura marxista, de la misma manera, que la censura marxista, suprimió, el que, el congreso de intelectuales antifascistas, que se celebró en Valencia, en el año 37, que iba a ser inaugurado, por André Gir, que era una de las grandes figuras, intelectuales de la Europa del momento, como André Gir acababa de publicar, su librito, La Retour de Luz, un libro donde él, por primera vez, y había sido un comunista acérrimo, él, por primera vez, ha viajado a Moscú, al entierro, y a las exequias de Gorky, al viajar por la URSS, ha visto, que los homosexuales, son perseguidos, encarcelados, y maltratados, él denuncia eso, en el librito del año 36, el retorno, el retorno de la URSS, naturalmente, eso hizo, que, en Rusia, Gid pasara a ser, el gran camarada Gid, a el gran pederasta Gid, y, el partido comunista, impidió, que Gid viniera, a inaugurar, el congreso de intelectuales antifascistas, y se tuvo que buscar, una solución intermedia, que fue, la aparición de un viejo intelectual francés, ni de derechas, ni de izquierdas, un hombre moderado, Julien Bandà, que es el que inauguró el congreso, pero inauguró el congreso, porque, el partido comunista, negó, el permiso a Andrés Gid, que era quien lo hubiera inaugurado, y, causando, gran dolor, a dos personas, que esperaban enormemente, la aparición de Gid, porque, para ellos, había sido, un emblema, de lo que un homosexual, intelectual, debía hacer, estos fueran, Luis Cernuda, y Juan Gil Albert, personas que esperaban, haber conocido a Gid, en la Valencia, del año 37, y a que no conocieron, porque, se le prohibió, asistir, bueno, yo, podría contar, podría seguir, contando, muchas anécdotas, más, del, de la vida, homoerótica, del orca, creo, que lo que es importante, reseñar, es que no hay ninguna duda, de que el orca, es una persona, que, no solo era homosexual, sino que vivió, vivió su homosexualidad, con entera naturalidad, pero con un drama íntimo, y ahí es donde empieza, la parte, que se va a trasladar, a algo de su escritura, el drama íntimo, es que él, se enamoraba, generalmente, de, hombres jóvenes, que no eran homosexuales, y por tanto, él no podía tener, una historia de amor, perfectamente correspondida, correspondida de igual a igual, porque sus, para tener eróticos, aunque si tuviera sexo, no tenían, no correspondían en amor, podían corresponder, en amistad, en simpatía, en, en bienestar, pero no correspondían en amor, y eso a él, le produjo, una, enorme desazón, de tal manera, que el problema homosexual, era vivido íntimamente, por Lorca, como un problema íntimo, irresoluble, hay esa diferencia, él vive, su historia homosexual personal, con entera normalidad, es decir, él tiene novios, amantes, va con chicos venales, no oculta ese tema, a sus amigos, lo escribe, incluso, en alguna cosa curiosa, como, él cuando conoce a Alexandre, esta es la última anécdota, que tengo que contar al respecto, le dedica, era el único, uno de los libros, poquísimos, que Alexandre conservaba, de la preguerra, porque había perdido su biblioteca, en un bombardeo en la guerra, uno de los que había salvado, era canciones, de Federico, que tenía una doble dedicatoria, una primera, que le había hecho, cuando solo se conocían, como poetas, que ponía para Vicente Alexandre, con un abrazo, de su amigo, Federico García Lorca, y abajo, en otra tinta, ponía una exclamación, que decía, por fin, en Belintonia, Belintonia, era la calle donde vivía Vicente Alexandre, ¿qué quería decir eso? Vicente Alexandre, hacía reuniones en su casa, de tipo sexual, de esta sexualidad, entonces, la primera vez, que Lorca, es invitado, a esas reuniones, a las que iban, por ejemplo, el musicólogo Adolfo Salazar, y otras gentes de la época, algunos notables, conocidos, Lorca ve el librito, y le dice, te voy a poner otra cosa, y le añade, por fin en Belintonia, ese por fin en Belintonia, que los investigadores del futuro, no entenderán, tenía ese sentido, según me contó Alexandre, es decir, por fin, sabemos quién somos, no es una dedicatoria, como la que te hice antes, diciendo, con cariño al amigo, sino que ahora ya, estoy en Belintonia, es decir, ahora ya sabemos quiénes somos, es decir, eso indica que Lorca, vivió su homosexualidad, a nivel privado, de una manera totalmente normal, pero a nivel íntimo, él tenía ese conflicto, de que él no, no iba a llegar al amor, no tenía amor, no lo podía tener, porque tenía esa, esa, esa carencia, y eso se nota, efectivamente, sobre todo, en la famosa Oda, o el Whitman, Oda, que como algunos creen, no se publicó póstuma, sino que se publicó, en vida de Lorca, no en libro, que el libro salió en el año 40, Lorca ya había muerto, pero, en una plaquete, muy bonita, casi un librito, más que una plaquete, que eso iría, una auténtica joya bibliográfica, una de las cosas más caras, que se puede comprar, en la librería de viejo, moderna, es la publicación, el año 35, de la Oda a Will Whitman, es decir, que ese texto, se publicó, en vida de Lorca, y ese texto, tan bello, nos indica claramente, la dicotomía, en la que Lorca se movía, es decir, él ve, una homosexualidad limpia, que es la homosexualidad, de los camaradas, que precisamente, no era la que él tuvo, y una homosexualidad sucia, que es el lado, en el que Lorca, se contradice a sí mismo, cuando él describe, la vida, de lo que él llama, los maricas de ciudad, una vida sórdida, claro, sórdida, pero las circunstancias sociales, que convertían, a esa vida, en necesariamente, sórdida, y él, ataca, a esa vida, mientras defiende, la vida pura, del camarada, Whitmaniano, pero se vuelve, contra la otra, y este, esta contradicción, enorme, que existe, en las odas, en la Oda a Will Whitman, es uno de los temas, que yo creo, que está menos estudiado, y menos resuelto, en la biografía de Lorca, es decir, esa era la, la extraña dicotomía, que Lorca tenía, en su interior, respecto a la homosexualidad, es decir, cómo, la homosexualidad, se podía vivir felizmente, él no la vivió, felizmente, del todo, pero claro, no la vivió, felizmente, del todo, porque vivió, en una sociedad, que a pesar, de que la república, española, la segunda república, no tenía, ninguna ley, anti homosexual, él vivió, en una sociedad, que sí, era anti homosexual, e incluso, con una familia, cuyos hermanos, sí eran anti homosexuales, entonces, esos ingredientes, convierten, alguna poesía de Lorca, en una poesía, que conlleva, un conflicto, respecto a la visión, de la homosexualidad, que es el conflicto, íntimo, que él vivió, sin darse cuenta, que no era un conflicto, en realidad, personal, sino que era un conflicto, social, él estaba viviendo, el conflicto social, de la homosexualidad, sin darse cuenta, de que esa dicotomía, y esa contradicción, eran sociales, y no personales, pero al parecer, él las vivió, como personales, yo hice, hace años, un artículo, que Reina, recogió, o ha encontrado, y que ahora, han puesto, en internet, en la revista, Castilla, de la Universidad de Valladolid, es un artículo, yo hice, hace muchos años, en el año 79, luego lo rehice, entonces se publicó, en una revista muy rara, desapareció, luego lo publicaron, en el año 98, en el centenario de Lorca, en la revista Turia, que es la que tú encontraste, y ahora se ha publicado, con algún retoque, pero en internet, en la revista Castilla, de la Universidad de Valladolid, este artículo, se llama, la sensibilidad homoerótica, del romancero gitano, fue un intento, que yo hice, en el año 79, luego he arreglado, un poco, pero básicamente, era el proyecto inicial, de demostrar, cómo, la poesía de Lorca, tenía, cierta poesía de Lorca, tenía un alto contenido homosexual, para el cual, no había, que apelar, a nada de su vida, quiero decir, que yo, que sabía tanto, ya entonces, ya en el año 79, cuando escribí ese artículo, yo ya sabía muchísimo, de la vida homosexual de Lorca, yo pretendía escribir, un artículo, en que no hubiera, ninguna alusión, a la vida personal de Lorca, y no lo hay, en el artículo, no hay ni una alusión, a la vida personal de Lorca, lo que hago, es entender, cómo, el romancero gitano, que a mí me parece, un libro maravilloso de Lorca, una de las grandes obras, de la lírica española, del siglo XX, es un libro, que trata todo, de la homosexualidad, pero, cómo, primero, porque él busca, una raza maldita, que son los gitanos, en Puerta, en Nueva York, serán los negros, lo que representa, no son ni gitanos, ni negros, representa una raza maldita, que podrían ser los homosexuales, y yo busqué, cuál era el eje semántico, de cada poema, hay poemas, muchos de ellos, están puestos en boca, de mujeres, por lo cual, claro, cuando la mujer dice, el maravilloso arcángel, con su cuerpo dorado, estás, claro, dices, bueno, esto lo está diciendo una mujer, ya, pero tú lo que tienes que ver es, cuál es el eje semántico del poema, es decir, dónde radica, la significación del poema, todos los poemas, tienen un único eje semántico, es la glorificación del cuerpo y de la belleza masculina joven, da igual que esté puesta en boca de un yo poemático anónimo, que esté puesto en boca de una mujer, la casada infiel, o quien fuera, todos en boca de quien sea, tienen un único tema, la glorificación del eros masculino joven, entonces yo venía a decir que esos poemas, bueno, los iba analizando, todo el análisis, todo el artículo es un análisis del contenido del libro, como indico, sin la menor alusión a la vida personal de Federico, pero ese análisis da a entender, creo que con bastante claridad, que todos los poemas tienen como referente una exaltación, podamos decir un piropo, son todos piropos a hombres jóvenes, algunos son muy evidentes, la famosa frase, voz de clavel varonil, bueno, ¿qué es voz de clavel varonil? Es un piropo que se dice a un hombre que tiene una voz tan bonita, que es la voz del clavel varonil, luego cuando habla de los arcángeles de Córdoba, de San Rafael, etcétera, y ahí es todavía mucho más, luego está lleno de metáforas de contenido erótico, los cuernos de los bueyes que embisten a los muchachos, que se bañan en el agua, en fin, el contenido homoerótico es inmenso, curiosamente, cuando el libro salió, nadie hizo esa lectura, porque todo el mundo pensó en los gitanos, en la Guardia Civil, en fin, en las circunstancias locales del Lorca de 1929, en 1929, 27, 28, no pensaron en todo el contenido semántico que hay ahí dentro, pero he querido poner estos dos ejemplos para ver los dos modos, estoy terminando, los dos modos en que habría que empezar a estudiar a Lorca, que sigue estando en este aspecto muy mal estudiado, que son, por un lado, la contradicción de que él vive su homosexualidad de una forma muy natural en lo privado, pero muy conflictiva en lo íntimo, como se ve en la Oda a Will Whitman, y al mismo tiempo, cuando él piensa que está disimulando el contenido homosexual, como en Romancero Gitano, que piensa que lo disimula, ¿por qué? Porque las hablantes del poema son mujeres, y eso piensa que lo disimula, pero cuando uno no piensa en quién es el hablante, sino en cuál es el eje semántico del poema, se da inmediatamente cuenta que el eje semántico del poema es siempre, siempre, sin ninguna excepción, una exaltación del cuerpo joven de un varón muy guapo, muy atractivo, como Antoñito el Camborio, y la honra yerta, donde las heridas son manchas de alelíes y cosas así, sobre el cuerpo moreno, todo con perfiles griegos, andaluces, aires de Roma andaluza, te doraban la cabeza, que dirá de Sánchez Mejías, sí, del torero Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, ese es el, entonces, quiero decir, hay un Lorca que se puede estudiar, un Lorca escrito, que se puede estudiar en Romancero Gitano, en la Oda a Will Whitman, donde la homosexualidad es evidentísima, muy aparente y está llena por completo del tema, y habría que rastrearla en muchas otras obras, por ejemplo, en la canción del Mariquita, una canción clásica, los Mariquitas del Sur se peinan en las azoteas, y el Mariquita se adorna con un clavel sinvergüenza, que ya es una de las primeras manifestaciones de ese Lorca de contenido homoerótico, que curiosamente en el franquismo fue cambiado a la canción, la que se llama la canción del Mariquita, fue cambiada, yo lo estudié así de niño, de adolescente, como la canción de la Mariquita, entonces era un insecto, y la canción estaba puesta, pero en lugar de el Mariquita ponía la Mariquita, y venía el dibujito del insecto llamado Mariquita, con las motitas sobre el rojo, y claro, lo único que llamaba la atención, que nosotros éramos todavía tan pequeños que no nos llamó la atención, era porque decía, la Mariquita se adorna con un clavel sinvergüenza, porque la pobre Mariquita era imposible que se adornase con un clavel que la iba a ahogar, porque el clavel era más grande que ella, bueno, es decir, creo que hay un Lorca homosexual en su escritura que en gran manera está por estudiar, aunque se han hecho cosas, y luego, pues toda esta historia, de la cual yo he dado pistas, pero hay muchas más, que no se ha escrito tampoco del todo, de la vida homosexual de Federico, que fue absolutamente abierta, que sus amigos conocían y divulgaban, y sobre todo divulgaron también a posteriori, pero que a él, como digo, no dejaba de serle un problema, es decir, un problema no personal, puesto que la vivía, pero sí un problema íntimo, precisamente porque no encontró el amor, y porque sí encontró a muchas personas, y ahí aludimos, insisto, a un problema social, que rechazaban esa historia. Por tanto, el final de Lorca, y aquí acabo, cuando se dice que a Lorca lo fusilan por rojo y por maricón, no solamente parece que es verdad, en el hecho exacto de la madrugada, en que a las afueras de Granada, en la carretera de Viznar, no se sabe muy bien con exactitud cómo, pero evidentemente allí lo fusilan y lo entierran en una fosa común, evidentemente lo entierran por rojo y por mariquita, y por maricón. Pero esas dos cosas, que son en ese momento vistas como muy negativas, pueden ser vistas ahora como un emblema positivo de algo que él quiso ser, es decir, él quiso ser rojo, que no quiere decir ni comunista ni socialista, sino simplemente un hombre de izquierdas, que apostó por la izquierda, que firmó el manifiesto de la unión popular entre socialistas y comunistas, en las elecciones de febrero del 36, que fue un hombre de izquierdas, sin entrar en más ideología, pero claramente de izquierdas, y que fue homosexual. Y esas cosas, evidentemente, unidas en el momento del estallido, de la rebelión, y de la enorme represión que hubo, y de la brutalidad que representó la guerra civil española tan terrible, pues evidentemente Lorca murió verdaderamente por rojo y por maricón. Ahora habría que darle la vuelta, porque ni lo de rojo era tanto, y ni lo de maricón tampoco. Quiero decir, lo de maricón tiene otra historia, tiene una historia muy compleja dentro, y lo de rojo, pues rojo fue simplemente porque era republicano, y porque había estado con la izquierda. No sabemos tampoco hasta qué punto hubiera hecho nada más, porque a partir de ese momento, y hasta hoy, Lorca se convirtió en un mito. Lorca sería en cualquier caso un gran poeta, un extraordinario poeta, aunque hubiera muerto en circunstancias normales, pero evidentemente el morir en esas circunstancias trágicas y terribles al comienzo de la guerra civil con 38 años, pues lo convirtió en un mito universal que motivó elegías y poemas de muchísimos poetas de todo el mundo, lamentando esa muerte injusta y esa muerte bárbara, de alguna manera. Pero, claro, el tema homosexual es un tema muy importante en Lorca, que curiosamente, sin embargo, durante muchísimos años no pudo ser tratado, y que cuando era tratado era inmediatamente denostado, como el caso de Marcelo Clerc. Marcelo Clerc era una hispanista francesa que había tratado en los años de la República a todos estos, y que como no tenía ningún prejuicio, había sabido de esas vidas, pero cuando Marcelo Clerc, muchos años después, escribió un libro con García Lorca en Madrid, casi todos vieron a entender que la pobre Marcelo Clerc, que ya murió, era una disparatada, que se había inventado una vida fabulosa en el Madrid de la República, cuando realmente, por lo que yo he sabido, por los amigos íntimos de Lorca, Marcelo Clerc no hizo más que dar un testimonio de lo que ella había vivido como algo perfectamente natural, siendo así que ella, por supuesto, no era lesbiana, sino era una señora que, al contrario, tenía muchas historias masculinas, entre ellas parece que con Ignacio Sánchez Mejías también. Quiero decir que ese tema de la homosexualidad de Lorca creo que no es una mera anécdota de la biografía de Lorca, sino que tiene que llevar a muchos investigadores a internarse en lo que, no solo en el drama del público y en los poemas que he dicho, sino en mucho más, es muy posible que haya muchos temas en los que el tema homosexual subyazga, porque es un tema que fue primordial en la vida de Lorca, como sus amigos han contado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.